Arecian las críticas por el silencio de Gustavo Pedro frente al pronte en las elecciones de Venezuela. Es la muestra de su complicidad con el régimen de Maduro. Es uno de los comentarios en contra del presidente de Colombia. Los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del domingo 28 de julio de 2024 siguen provocando reacciones en distintas partes del mundo, especialmente en los países de Sudamérica y por supuesto en Colombia. La oposición en el territorio nacional se fue en contra del presidente Gustavo Pedro por su silencio frente a la polémica situación que se vive en el vecino país. Ante lo que ha denominado un fraude en las elecciones, el acto mandatario de Colombia no ha dicho nada. Pese a que normalmente suele ser muy activo respecto a este tipo de temas. En redes sociales, varias personalidades de la escena política nacional se fueron lanzando en riste contra Pecos por no haberse pronunciado. En la calle de Medellín, congresistas y funcionarios criticaron al presidente por guardar silencio ante el supuesto triunfo de Nicolás Maduro, que aseguran que se trató de un fraude. Federico Pico Gutiérrez no solo criticó al presidente, sino que aseguró que debe reconocer a Edmundo González como el nuevo mandatario de los venezolanos, pese a que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela valió el triunfo del régimen. Las cifras reales de las elecciones en Venezuela le dan un gran triunfo a María Colina Machado, Edmundo González y a todo el pueblo venezolano. El presidente, Gustavo Petro, debe reconocer la victoria y al mismo tiempo rechazar el fraude del dictador Maduro. El silencio es cómplice. Colombia entera debe reconocer a Edmundo González como el nuevo presidente legítimo de Venezuela, escribió Pico Gutiérrez en su cuenta de él. Congresistas y exfuncionarios cuestionan a Gustavo Petro. La senadora del centro democrático y una de las principales y más fuertes opositoras de Petro, María Fernanda Cabal, criticó al alto mandatario a través de las redes sociales. Cabal no solo cuestionó el silencio que ha guardado Gustavo Petro frente al posible fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela, sino que aseguró que es amigo y socio de Nicolás Maduro. El silencio de Petro es la muestra de su complicidad con el régimen de Maduro, tanto que le gusta hablar de paz y de derechos humanos y se queda callado ante la barbarie de su amigo y socio Maduro en Venezuela, escribió. Daniel Briceño, concejal de Bogotá, también aseguró que el presidente de Colombia estaría respaldando al régimen en el vecino París. Gustavo Petro lleva escondido dos días. Su silencio cómplice con el dictador Nicolás Maduro y el fraude en Venezuela revela su verdadera naturaleza. El país no puede olvidar cómo, en medio de semejante crisis, Petro decidió jugárselo a favor de un régimen empobrecedor. Es el mensaje del cabildante. De otro lado, Mauricio Cárdenas, que fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Juan Manuel Santos, solicitó al presidente Gustavo Petro tomar una posición y le recordó que RTZ trató a Colombia. Por eso es tan importante su mensaje. Presidente Petro, Colombia no puede apoyar lo que está pasando en Venezuela con un silencio cómplice. Hasta el momento, Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre las elecciones en Venezuela, en las que el CNE declaró a Maduro ganador con el 51,2% de los votos. Gustavo Petro defiende la democracia. Usted representa a todo nuestro país, escribió en su perfil de X. La voz del gobierno en otros funcionarios Pese a que Gustavo Petro ha guardado silencio, otros funcionarios de su gabinete han publicado mensajes relacionados con las elecciones en Venezuela. Luis Gilberto Murillo, castiller de Colombia, planteó las dudas sobre el proceso electoral y solicitó no solo el conteo total de los votos, sino los resultados de veedores internacionales e independientes para despejar las dudas. Consideramos fundamental que se escuchen las voces de todos los sectores. La comunidad internacional del pueblo venezolano espera que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores. Es importante despejar cualquier duda sobre los resultados. Esto implica que los observadores y veedores internacionales presenten sus conclusiones sobre el proceso describió a través de ellos. Hacemos un llamado para que, a la mayor brevedad, se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente, añadió. De otro lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, secundó este mensaje y aseguró que es necesario que las actas de votación se revisen con rigurosidad y de manera independiente. Para garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral en Venezuela y la credibilidad de los resultados anunciados por el CNE, es indispensable que se verifiquen de manera independiente todas las actas, con la participación de oposición y observadores internacionales, escribió. Aparentemente, el silencio de Gustavo Petro y la objetividad de sus funcionarios respecto al tema, se debe a la necesidad de mantener la relevancia al gobierno de Colombia en Venezuela. Así, lo habría revelado una fuente diplomática a la silla vacía. El presidente de Colombia y perencia a los mandatarios de Chile y Argentina, por ejemplo, estaría esperando a que la oposición impugne las elecciones ante el CNE para tener un panorama más claro y de esa manera enviar un mensaje formal a través de sus canales. ¡Gracias a tutti!